hola a todos gente como andan espero que bien estamos en un nuevo episodio de land of the dead y bueno esta parte es la que esta parte no me animo a jugarla nunca me animo ahí a ver una vez me lo paso un amigo porque yo no me animo bueno esta parte osea la pase yo dije que la pase yo jajajaja bueno esta parte no me acuerdo me cago y todo el rey osea fue hijo de puta esta parte es muy por lo que es medio juego de terror medio juego de esto ve han matado a mi vecina que era deforme pinche deforme gorda gorda soy mas alto rígate nadie es mas alto que yo gorda jodis nadie viene por aca eh 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 nadie sabe de ese grupo ok tengo la vida llena y soy yo mejor tener la vida llena que un fulminote comio el culo osea buena noticia obvio oh esta me traba oh se me traba hija de puta esto viene a juntarlo no 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 ahi está la vida, ahí está la vida la vida es una cabeza roja ha 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 y diga nígan 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 La Pum en la FACE La Pum en la FACE No se dice que lo crees, Lo crees y lo crees morir Holy shit, lo te lo saco amigo BUM Ah se murió Lo Pum en la FACE feito de la mañana un fucking son no ojo el de pero no pudieron a Ha... Ha... Esto es muy fácil. ¡Voooo! ¡In de Faites! ¡Voooo! ¡In de Faites! ¡Voooo! ¡In de Faites! ¡Voooooo! ¡Voooooo! ¡V sé! ¡Voooom! ¡Verdad! No se que me ha murido ¿Torro? Que a compose No se que carajo Y ahora Vení, viene la parte del otro No joda wey No joda wey No joda wey No joda wey A02 Alol Ay, 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 ay ¿Vos querés decir que hago, señor? Señor vos varás... seguramente eran gemelos o sea ya que estos son gemelos los boludos son gemelos mira la misma cara de da un boludo ahí está el zombie vamos escuchando no querido visitante que están viendo el vídeo perdón porque está el pinto fake todo el día ok no sé que chota tenía en la cabeza perdón el pinto de todo el día perdón bueno les dejo con el vídeo y hay ventaja de decir pum mi tefe porque tienen las bolas llenas también bueno nos vemos chau dejo con el video oh fuck fuck oh wow shit en tu teta en tu culo vuelo tu puto culo en tu puta cara ok en tu puta cara oh fuck fuck yeah 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 tengo canales de fondo ya me está temblando me tiene miedo atraigo zombies ah le venga para acá la boda lo cargo se cerró la yo señor aunque está cerrado con ya de la concha de tu madre la concha de tu madre de la concha de tu madre porque me tienes que meter a hablar y que todo la punto venga soy el rey del mundo o bien bueno ahora enseguida bueno ahí encontramos como ven ese cosito ahí chiquitito para cortarla y bueno y eso fue todo el episodio hasta aquí y bueno nos vemos en la próxima como ven me cambié el nombre dark green games por uno mucho más original ahora se llama como es se llama dark in black blaker ojalá les guste bueno nos vemos en el próximo episodio de este juego bye bueno si ustedes aburren este juego me da igual porque a mí me gusta y bueno te aburren ahora a mí me gustó o se tirábamos